de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este viernes treinta de septiembre dos mil dieciséis. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hacia las seis y media de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez dando las últimas consignas y haciendo las últimas observaciones antes del plebiscito que vamos a ganar. Vamos a ganar con el no. este próximo domingo. El país no soporta a Timochenko con premio Nobel de paz y dueño de Colombia. Ni a Márquez dueño del país desde la famosa comisión de implementación y verificación que es un entripado que nos han que tenemos ahora nosotros pero un gol que nos han metido por todo el ángulo sin que los colombianos sepamos. El poder ya no está en las cortes ni en el congreso ni en ninguna parte sino en una comisión de verificación que presiden tres bandidos de las FARC con tres pusilánimes del gobierno cuyos nombres no sabemos y con cuatro países que son los que deciden y esos países no son sino Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. Colombia nos entregaron, nos entregaron a Cuba y a Venezuela. Pero vamos a decir que no. Vamos a decir que no. El pueblo colombiano se va a levantar. Como se levanta indignado, iracundo, con las calumnias y las ofensas de Enrique Santiago al ejército de Colombia. En otras épocas, cuando en la comandancia del ejército teníamos varones de esos que no resisten que les tiren el poncho, en otras épocas hubiéramos oído al comandante del ejército defendiendo a sus hombres y defendiendo a su institución. Pero hoy estamos en manos del general Mejía, consintiendo sus soles. Entonces nadie protesta por el ejército desde el ejército. Los colombianos sí, porque amamos a nuestro ejército, así tenga una cúpula indigna, indigna, porque no sabe defender a sus hombres. Porque el ejército colombiano es sagrado, porque es lo más noble que tenemos, es lo más alto que hay. Con nuestros símbolos patrios que no se meta a ese sinvergüenza del Enrique Santiago, ese bandido, ese canalla. Váyase a hacer sus aventuras comunistas allá a España. Pero venir aquí a insultar nuestro ejército, ese sujeto, a decir que es un ejército conspirador y que hay un sector del ejército que está conspirando contra no sé quién. El ejército nuestro no es un ejército de conspiradores. Enrique Santiago, respete nuestros símbolos. Pero claro, si ya sacaron una bandera de Colombia, no con tres colores, sino que le pusieron también un color blanco, color de cocaína, para que nos vamos entendiendo qué hay que esperar, qué hay que esperar. Porque el comandante supremo de las fuerzas militares es Juan Manuel Santos. defenderá al país, defenderá al ejército que él comanda supuestamente de esta agresión de Enrique Santiago. Ay, que esto hubiera acontecido cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y se hubieran metido con su ejército, que es el nuestro, que es nuestra gloria y que es nuestra esperanza. Bandido Santiago, lárguese de este país, pero a nuestro ejército lo respeta. De ser posible, esperamos que todo transcurra como debe ser, estará con nosotros, Alejandro Ordóñez Maldonado en la hora de la verdad a las siete y cuarenta de la mañana. Insisten en la venida del Papa Colombia y el Papa insiste en que no va a venir a Colombia, en que no tiene fecha, pero eso sí, están jugando con la venida del Papa Colombia un día y otro día. Vamos al mundo internacional, al mundo. Rusia seguirá bombardeando a Siria. Los Estados Unidos temblando, porque tiene, no tiene líder, porque Obama es otro tembleque. Y mientras tanto, el señor Putin, se traga el mundo. Nos van a tragar enteros. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad informática de la registraduría? Es que el señor registrador, que recordemos, es ficha e íntimo del tartufo, y de ahí nuestra simpatía por él, y nuestro respeto por él, está diciendo que sí, que fue víctima de un hacker. ¿Y qué va a pasar el domingo? Víctima de otro hacker. La registraduría, que vayan el, la procuradora, la procuradora, que vaya, y el fiscal general de la nación, a ver qué es lo que está pasando con la registraduría del Estado Civil. Hacker, en manos de los hackers. Hágame el favor, la esperanza. Con todo respeto, tenemos que decir que están abusando del nombre de Luis Carlos Galán. Sabemos que la familia Galán Sarmiento está largamente financiada por el Estado colombiano, pero no hay derecho a que utilicen un nombre glorioso que no les pertenece a ellos. Es que Luis Carlos Galán es de propiedad del país. Entonces sacan una carta firmado por toda la familia, hasta el décimo grado de consanguinidad y de afinidad, para decir que, para dar a entender que Luis Carlos Galán estaría votando por el sí. Pues, ¿qué les parece que Luis Carlos Galán estaría votando por el no? Y que desde donde esté, estará maldiciendo el momento en que su familia se alía con los narcotraficantes que lo asesinaron. El narcotráfico en manos de ¿quién está? De Timochenko y de los suyos. Esos fueron los que asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento para no dar rodeos. Venezuela nos devuelve el gas que le mandamos. ¿Pero a qué precio? Parece pues que Venezuela va a devolver el gas. No lo tiene que devolver. Y no lo tiene que devolver en las mismas condiciones en que nosotros se lo entregamos durante años. Pues ahora resulta que le quieren poner un preciecito muy especial. El ELN liberó a un arrocero en Arauca. Y entonces salen diciendo, Santos había dicho que tenían que liberar a los secuestrados. Es decir, lo liberó Santos. No, lo liberó la plata. La plata. Por esos arroceros se pagaron rescates. No tengan ninguna duda. Volvió un crucero a Túnez después de la masacre de turistas en marzo de 2015. Recuerden que murieron personas de una familia colombiana en aquel hecho atroz. Tensión en la frontera de India y Pakistán. Una base militar de la India fue atacada. Las respuestas fueron ataques relámpagos militares de la India a lo largo de toda la frontera. Mahmud Abbas asistirá en Jerusalén a las honras fúnebres por Simón Pérez que se están celebrando hoy. En este momento en Israel están en las honras fúnebres por Simón Pérez. Grande estadista y grande de la paz. Sin entregar a nadie. Sin vender. Sin hacer simonía con los símbolos de su patria. La comisión de verificación. Volvemos sobre el tema. ¿Quiénes son los delegados del gobierno? Ya sabemos quiénes son los de las FARC. Márquez, Santrich y la señora Sandino o la señorita. Yo no sé qué será. Y por parte del gobierno ¿Quiénes son? La comisión de verificación dueña del país. Dueña absoluta del país. Todo lo que venga ahora, que todo es posconflicto, todo lo manejará la comisión de verificación. Nuestras cortes al diablo porque donde haya dificultades, donde haya discrepancias, no las resuelven los jueces de Colombia, que se dejaron castrar. Esa es la dolorosa verdad. No protestaron como debían protestar. Acabaron con el Poder Judicial de Colombia, entre otras, y con el Congreso, que desde luego se entregó por un plato de lentejas, y con el Ejecutivo ni hablar porque ese les pertenece. La DIAN anuncia desquite al que pida devolución de impuestos. ¿Cómo le parece? Porque hay muchos ciudadanos pidiendo que les devuelvan impuestos, entonces la DIAN reacciona y atemoriza a la gente. Ese es el estilo de este gobierno. Esa es su manera de ser. ¿A usted me pide que le devuelva impuestos? Espere la visitica que le voy a mandar. A ver si la gente dice, mejor, me quedo callado y no pido la devolución de mis impuestos. Esto es una extorsión. Este es un acto vulgar de presión contra los ciudadanos que están ejerciendo un derecho. Si pagué impuestos de más, tengo derecho a que me los devuelvan. Y la DIAN responde con amenazas. Ah, con que me están pidiendo mucha devolución. Entonces, espere, los pongo en la lupa, los pongo en la mira. Así es este gobierno, así es el estilo de Juan Manuel Santos y de quienes están a su alrededor. Y en hoy en la historia, para que no se nos olvide, para que lo tengamos presente, para que sepamos que estas cosas, si ocurren, recordaremos la matanza de Babillar en un barranco en las vecindades de Kiev, en Ucrania, donde mataron 33.700 judíos a sangre fría. Recordaremos todo ese periodo de la historia, para que lo tengamos presente. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Escucha este 2 de octubre, transmisión especial de elección sobre el plebiscito, en La Hora de la Verdad, con Fernando Odoño Hoyos y su equipo periodístico. Sintoniza desde las 7 de la mañana y hasta la entrega de resultados, La Hora de la Verdad, por Radio Red de RCN, en Cali, 1200 AM, en Medellín, 710 AM, y en Bogotá, 970 AM, La Hora de la Verdad. Con toda la información, invitados, entrevistas y análisis de la contienda electoral. Recuerde, para saber elegir, es necesario conocer la verdad. Ya buenos días. Cuenta regresiva para un plebiscito que ha estado rodeado de polémica desde el principio. El 2 de octubre, después de múltiples shows del gobierno frente a la comunidad internacional, el pueblo colombiano, pues tendrá la última palabra, ¿no? Aunque al gobierno parece que eso no le importa mucho, dadas las muestras de celebración anteriores a este plebiscito. Las elecciones llegan tras una campaña propagandística intensa del gobierno, a través de todos los medios de comunicación que arrebató, literalmente, una campaña en la que los funcionarios del gobierno se pusieron la camiseta de la paz para hacer campaña, y los narcoguerrilleros de las FARC la hicieron y la siguen haciendo a punta de fusil. Y si por si esto fuera poco, ayer supimos que las fallas en la página de la registraduría son una burla a los ciudadanos ante los ataques informáticos que la registraduría y los múltiples errores en las células de ciudadanía en donde muchos votantes aparecen como muertos y muchos. Les voy a leer algunos mensajes en Twitter. Menos mal que la registraduría me mató porque estaba como deprimida hoy. Dice otro, según la registraduría, me toca votar en el cementerio central, dice este otro personaje. Y dice, sí, pero no se imaginan cómo están las redes. Y dice este otro, en un solo día la registraduría revivió a mi abuelito y asesinó a mi papá. Dice este esta persona que se expresó a través de las redes sociales en Twitter concretamente. En definitiva, el 2 de octubre se celebrarán las elecciones al plebiscito que, a decir verdad, son las elecciones más importantes de la historia de Colombia porque en las urnas se decidirá si Colombia acepta o no acepta un nuevo modelo de país diseñado por el gobierno de Juan Manuel Santos y los narco guerrilleros de las FARC. Hay que votar. A pesar de todo esto, hay que votar. Hay que votar, señores, pues los que puedan. Si cuando usted llegue al centro de votación está muerto, no se asuste, no se asuste, pellizque y verá que está vivo. Solamente que lo mató la registraduría para estos, o el hacker de la registraduría, ¿no? Para decirlo suavemente. Entonces, vamos a ver si de aquí al domingo la registraduría cambia todos sus sistemas operativos y toda su tecnología para que no la puedan hackear el domingo en las elecciones. Pero contra viento y marea, con fraude, sin fraude, con lo que quieran, vamos a demostrarle a estos bandidos que Colombia no los quiere, no los respeta, no los ama, y que no basta las lágrimas de cocodrilo que están derramando. El acto de Márquez allá en Bojayá es de lo más grotesco que se ha visto. No, es un insulto, es un insulto. ¿Qué tal entregarlo a su Cristo? Y estos tipos, rezando, rezando en una casa de retiros espirituales. Es decir, por Dios, por Dios, movimiento marxista-leninista, salvo que los jesuitas les estén diciendo que es que entre marxismo y entre marxismo y la doctrina de Jesús no hay ningún problema, por Dios. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? En todo caso, a votar, a votar y a votar, con registraduría, sin registraduría, como sea, contra viento y marea, el pueblo colombiano no se deja derrotar. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 30 de septiembre del año 16, son las 6 y 21 minutos de la mañana. El mercenario jurídico español, el chapetón Enrique Santiago, abogado de las FARC, lanzó una virulenta ofensiva verbal contra el ejército de Colombia. El sascandil de Marras, acusa al glorioso ejército colombiano de estar conspirando contra el proceso de paz, coordinándose con grupos paramilitares. El hombrecito admite tácitamente que no tiene la menor prueba de ello, como lo asegura en su nota editorial el profesor Eduardo Mackenzie. Ni una sola, ni una sola prueba, sin embargo, insiste en ese extremo, excusándose. Eso pretende, detrás de una argucia, que él habla de un sector del ejército, y no de la totalidad de éste. Pero, ¿cuál es ese sector que conspira? No lo dijo el sinvergüenza ese. ¿Dónde están los varones del ejército colombiano, doctor Londoño? ¿Qué se hicieron? Añoramos a Landazabal Reyes, a Harold Bedoya Pizarro, y a otros hombres que estarían hoy defendiendo la institucionalidad. No, y a Jorge Enrique Mora Rangel. Yo tengo la seguridad de que Mora no hubiera dejado injuriar a su ejército como lo está injuriando este sinvergüenza, este bandido, un comunista español que viene aquí a sentar cátedra y a decir que tenemos un ejército de conspiradores. Bueno, que está aprovechando que en el ejército no hay cúpula, sino unos hombres arrodillados, genuflexos, que no son capaces de defender a sus hombres, ni a su institución, ni a su bandera, ni a su bandera. Landazabal no se hubiese aguantado semejante bellaquería, semejante infamia. Harold Bedoya, por favor. No, ni Valencia Tobar tampoco. Ah, claro. Ni Mora Rangel tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. De manera pues que sepamos que... Pero entonces ¿qué le pasó a Mora Rangel? Bueno, dejemos esa página. Deje así, deja así. Esa triste. Yo recuerdo, yo recuerdo al gran comandante del ejército, al gran comandante de las fuerzas militares, al gran señor y caballero de las armas, y deje así. Listo, doctor. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Como usted lo ha venido diciendo, doctor Londoño, el punto seis del acuerdo final al que llegaron los delegados de Juan Manuel Santos y el secretariado de las FARC en La Habana, contempla la creación de la comisión Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR. Dicha comisión está integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Leo textualmente. Objetivos de la comisión. Resolución de diferencias, seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos, informes de seguimiento a la implementación, recibir insumos de instancias encargadas de implementación, entre muchas otras cosas, doctor Londoño. Indica el acuerdo que tras la firma del mismo, la comisión, ojo, discutirá y aprobará dentro de los cuatro meses siguientes a su constitución, un plan marco para la implementación de los acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El plan marco, doctor Londoño, tendrá una vigencia de diez años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de dos mil diecinueve. Será revisado anualmente por esta comisión con el fin de hacer los ajustes a que haya lugar. Todas las entidades del Estado, doctor Londoño, deberán ceñirse a lo que estipule dicho plan marco. Es decir, en últimas, esta comisión define y orienta la política colombiana. Se tiene que aprobar un documento cómpest para garantizar todos los recursos que se requieran y en los próximos dos planes de desarrollo terminado el actual, se tiene que incluir un capítulo con un plan cuatrienal. Ojo, doctor Londoño, el acuerdo es claro con relación a lo que se busca con el procedimiento legislativo especial que contempla el acto legislativo para la paz y que entraría en vigencia si triunfa el Ciel Domingo. Textualmente dice, a través del procedimiento legislativo especial para la paz, previsto en el acto legislativo 01 de 2016, se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el plan plurianual de inversiones sea incorporado al plan nacional de desarrollo de la respectiva vigencia. Pues bien, Colombia pasará a ser gobernada por esta comisión que ya fue designada el pasado 6 de septiembre y es literalmente, doctor Londoño, el gobierno de las FARC y de Santos para por lo menos los próximos 10 años. Por parte de las FARC, los integrantes son Jesús Santrich, Iván Márquez y Victoria Sandino. Desde el lunes de aprobarse el plebiscito, concentrarán todo el poder en Colombia. Invitamos a todos nuestros oyentes, doctor Londoño, a que se lean con mucha atención las páginas 171 a 179 del acuerdo final para que sepan quién gobernará a Colombia a partir del lunes si gana el sí. El gobierno de la prosperidad para todos, doctor Londoño. No se le olvide que también forman parte durante los próximos seis meses, próximos seis meses no, desde el día de que nunca se sabe cuál es, que también formarán parte de esa comisión los gobiernos de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. De manera que el poder de Colombia se desplaza, la soberanía se desplaza a La Habana y desde La Habana van a mandar, van a hacer los planes plurianuales de inversión, de manera que prepárense a pagar impuestos, prepárense a que los confisquen, prepárense que les quiten todo, porque hay que atender el valor del posconflicto y eso va a quedar incluido en documentos COMPES y eso va a quedar en el presupuesto nacional. Nos van a arruinar y van a acabar con nuestras instituciones porque, ¿cuáles jueces? Si las discrepancias las va a resolver esta comisión, la comisión va a ser el juez, el juez supremo, el juez último y entonces entre Márquez Santrichi y la señora Sandino, tres cualesquiera empleados que el gobierno nombre y Raúl Castro desde La Habana se apoderaron del país y eso es lo que dice el acuerdo, léalo, páginas 171 a 179, no estamos suponiendo nada, no estamos planteando hipótesis, es que la gente no se ha leído el documento en el que le roban su patria. Bueno Tata Castro, hay espacio para deportes, un minuto. Doctor Londoño, a todos los oyentes, muy buenos días. Eliminado al campeón de la Copa Suramericana de Fútbol, Santa Fe, que había ganado el partido de Hida 2-0 frente a Cerro Porteño de Paraguay, fue goleado ayer 4-1 y se despidió en octavos de final. En los primeros 45 minutos el equipo colombiano ya perdía 3-0. Así serán tres equipos colombianos en cuartos de final. Medellín que tuvo una sufrida clasificación esta semana se medirá al verdugo de Independiente Santa Fe. Adiós al campeón. El Mundial de Futsal llega a su final mañana, fueron tres semanas de competencia donde se disputaron 50 partidos entre Cali, Medellín y Bucaramanga. Habrá campeón inédito, primera final en ocho ediciones sin Brasil o España presentes. Argentina Rusia, mañana la final del Mundial del Futsal a las 2 y 30 de la tarde en la ciudad de Cali. Y hablando de otro deporte, hoy comienza la Ryder Cup, el enfrentamiento de los equipos de Estados Unidos y Europa, hablando de golf, un deporte que se caracteriza por ser individualista, pero en este caso es en equipo. Esta competencia que se realiza cada dos años se jugará en Minnesota. Los estadounidenses de locales vienen de perder las tres últimas ediciones consecutivamente. La última victoria de Estados Unidos fue en el 2008. Así que doctor Londoño, los europeos vienen como favoritos, dominaron esta temporada. Henry Stenson ganó el British Open, fue medallista de plata en los Olímpicos. El máster de Augusta lo ganó otro europeo, el inglés Danny Willett. Y el oro olímpico, este año en Río de Janeiro, el inglés Justin Rose. Nada más y nada menos que el noroirlandés Rory Mackerel acaba de ganar la Fedes Cup. Europa favorito, pero están de visitantes. Están de visitantes, pero pues ahí la visita no juega tanto, porque las barras en golf son eminentemente respetuosas. Silencio profundo, silencio absoluto, silencio total. De manera que en el golf, el cuento de las barras y de la localidad y tal juega de manera muy relativo. Eso es quien juegue mejor al golf. Y lo de Santa Fe, deplorable. Pero es que ya habíamos tenido advertencias, ¿no? Con Junior y con Medellín ya nos estaban diciendo cuál era el nivel del fútbol colombiano. Para enfrentarse a equipitos de tercera categoría. Equipos cuyo nombre uno ni había oído mencionar. Entonces pusieron en peligro a nuestros equipos. Algo muy serio está pasando en el fútbol colombiano. Y a propósito, pues, el enredo de la Di Mayor, trate de averiguar eso qué es y qué es lo que pasa. Pero están agarrados los ocho, los equipos grandes, que al parecer no son ocho, sino nueve. Que les fue mal en la asamblea extraordinaria. Pues los murieron a palo los demás. Ahí hay diferencias muy hondas y problemas muy serios. Ojo, pues, con lo que está pasando con nuestro fútbol. Y el golf, pues, el plato fuerte es la Raiders Cup, que es interesantísima. ¿Y sabe quién es para asesor, doctor Londoño? Perdón que lo interrumpa. Sí. El capitán de Estados Unidos es David Loftree. Y está de asesor Tiger Woods, nada más ni nada menos. Bueno, de asesor. Y va recorriendo el campo con un hierro uno en la mano. Para apoyarse. Y le prestó la señora. Ay, qué cosa tan dramática, por Dios. Uno se ríe, pero qué cosa tan dramática. Ese, ese totazo que le pegaron acabó con el más grande jugador de golf de todos los tiempos. Así es el golf. El golf es un estado de alma. Es un, es una posición ante la vida. Y el que está mal psicológicamente pierde en golf necesariamente. Necesariamente. Bueno, y en un minuto estaremos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático. Y, por supuesto, el presidente de la República, como lo hemos llamado de ayer, de hoy, de siempre. En un minuto. Y antes, los invitamos a tomar una rica taza de café Baco Express, ese café que nos tomamos todos los días y que es delicioso, y que ustedes pueden conseguir en esta página de internet www.bacocafé.co o en este teléfono 444-1877. 444-1877. Café Baco Express, el mejor café. Con nuestro voto hemos elegido presidentes, alcaldes, gobernadores, porque es nuestro derecho. Y ahora podremos hacerlo con el acuerdo de paz a través del principio. Y es un momento histórico. Nunca habíamos tenido la oportunidad de decidir algo tan importante como es apoyar o no este acuerdo. Y todos somos todos, sin excepción. Entre más personas votemos ese día, más transparente será la decisión que tomemos sobre el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Conózcanlo bien. Léanse todas las páginas. Les recomendamos de las 171 a las 179, donde queda perfectamente claro que todos los poderes del país se trasladan a una comisión integrada por tres bandidos de las FARC, por tres representantes del gobierno. Y si hubiere empate, tres y tres, puede haber empate. Para eso está Raúl Castro que desempate. De manera pues que todos atentos, todos a votar el domingo porque hay que defender la patria, hay que defender el país. Mire cómo están sacando las uñas. Ya el señor Santiago empieza a atacar al ejército de Colombia. Un bandido comunista español irrespetando al ejército de Colombia. Si el ejército de Colombia no tiene quien hable por él desde sus filas, nosotros los colombianos hablamos por nuestro ejército y defendemos a nuestro ejército. De manera pues que listos y con la bandera nacional en el corazón, la amarillo, azul y rojo. Esa es la única bandera que tenemos.